Oye, mira, y es el diablo Oye, milotes La mulata que viene llegando La que tiene un lindo caminado La que se pone sin destino negro Se alquilando hacia su cuerpo La que mira sin dedo La que tiene un tiempo no me da interés Pero se busca el gente que hay Y a canse no confiar Dice que ese día lo mamará ¡Se obvia! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Oh! Cuidado con el tiempo no lo da Por el movimiento y por su cara Yo creo que el de corazón O el de payauchipón Cuidado con el tiempo no lo da Como banalá Cuidado con tu ropa Dice que soy yo que voy con otro lado ¡Ay! ¡Ajá! 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 ¡Gracias!